El gobierno de Nicaragua anunció esta tarde que a partir del próximo lunes 3 de mayo se dará inicio a la inoculación voluntaria contra el COVID-19 a trabajadores de la salud quienes están en primera línea de atención, además al personal de migración y de aduana en puestos fronterizos. Obviamente del día 3, lunes 3 y vamos a continuar aplicando las primeras dosis a los siguientes grupos, trabajadores de salud en primera línea, trabajadores en primera línea de gobernación, aduana y puestos fronterizos y personas mayores de 55 años con enfermedades crónicas. Continuamos protegiéndonos, inmunizándonos a partir del lunes 3, primera semana de mayo continuamos aplicando esas primeras dosis donde se van a aplicar estas vacunas en hospitales, departamentales, regionales y nacionales. Y también informamos que la vacuna que estamos, que hemos utilizado en toda esta primera etapa que concluye, Primera etapa, es la primera etapa, es la primera etapa, las primeras dosis, porque hay regulaciones, recomendaciones e intervalos técnicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la OPS y las mismas fabricantes de las vacunas. Murillo agregó que la etapa de primera dosis concluye este viernes 30 de abril. Esta primera etapa con la primera dosis concluye este viernes con la aplicación en Bilwi o Puerto Cabeza. Y luego también este viernes vamos a aplicar el refuerzo, es decir, vamos a reforzar a aquellas personas que por distintas razones dentro del rango de edad de esta primera etapa no pudieron llegar. Vamos a estar reforzando o rescatando en León, León Municipio, en Chinandega y El Viejo, en Ocotal y Jalapa, en Ciudadarillo, Terrabona, Rancho Grande, en el departamento de Matagalpa, Matagalpa Municipio también. Y vamos a estar también buscando los otros lugares donde por alguna razón, que generalmente tiene que ver con movilidad, vamos a estar ahí otra vez, en León, en Chinandega, en El Viejo, en el municipio de Matagalpa, en Ocotal y Jalapa, en Nueva Segovia. Y vamos a rebuscar dónde más tenemos que hacer esa etapa de completamiento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.